Bueno, ¿dónde vamos, Jules? Vamos a ir, Diego, en honor a su visita, vamos a tener una canción de parecidos totalmente relacionada con Boca. O sea, todos los parecidos son de personas que están relacionadas con Boca Juniors, así que vamos a ver cómo sale. Yo realmente estoy preocupado. A usted lo van a incluir, ¿no? No, esta vez no creo, porque yo no soy de Boca, soy de Argentino Junior. Pero es bastante a usted. Digamos la verdad. Si no fuera por Argentino Junior, este señor no te ha sentado acá, digámoslo. Pero bueno, este es otro tema. Este, pero, vamos a ver qué es lo que pasa. Hacer el desafío a la producción a poner una escena del padrino en cada uno de los programas. Pero no me veigan descolgados, ¿eh? No, 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 que tengan igual que ver. Correcto. Esto es cuando el plato de la tierra se desplazó, cuando el plato de la tierra se desplazó, y cuando el plato de la tierra se desplazó, se desplazó. Soy de River y hoy toca parecidos de Boca. Si relego a mi ego, es por culpa de Diego. Son el Beto y Calabria, son Camero y Sanabria. Si es Carranza, Clemente, pues de Bel y Potente. ¡Ja, ja, 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 ja! Ocho y un decadente. ¡Ja, ja, 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 ja! Pienza y un fugaz palbo, Gimón, Pampa, Calvo. Somos Vargas y Hermiti, somos Gago y Sofriti. ¡Ja, ja, 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 ja! Obolle Saporiti. ¡Ja, ja, 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 ja! Son Villar y Delgado, Corky y el Colorado, Moche y este malvado, o Román y Abogado. ¡Ja, ja, ja, ja! Este dueto pelado. ¡Ja, ja, 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 ja! Reganzón y Pernía, Campetita y García, Nima y el Loco Gati, Revesti y el Mati, Carlos Bebes Hermati. ¡Ja, ja, ja, ja! Son el Chip y Carrizo, C5N Burdizo, Puglia, Anteojos y Caña, Viatrima, Pella y Saña. ¡Ja, ja, 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 ja! Son Carrizo y Juninho, Julia y Sánchez Niño, Simón, Sonos, Roncaglia, Jeremia, Bataglia. ¡Ja, ja, 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 ja! Edu Vázquez, La Paglia. ¡Ja, ja, 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 ja! Él son los de Guillermo, para un estrés a Palermo, somos los de Caranta, Poncho y Hugo me encantan. ¡Ja, ja, 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 ja! Somos Puig Marzolini, Rutica y Marquezini, allí que abundancieri, otros dan son Ruggeri. ¡Ja, ja, ja, ja! Pupi y Tesorieri. ¡Ja, ja, 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 ja! Son Fatala y el Rata, Willy, Guido y el Tata, Santi en Chichete y Clono y Apiloto en el Mono. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Son Darío y Aldo, San Esteban, Basualdo, Everchey que se clone, Evergol, Castiglione. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi canción fue una bosta y un murciélago a costa. ¡Ja, ja, 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 ja! Y la pelusa igual a Cherro. ¡Muy buena! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! No sé cómo hacen, ¿eh? Te juro que no sé cómo hacen. ¡Muy bueno! Colabora mucho la gente. ¿Sabés que la gente manda muchos parecidos? ¿Ah, sí? Sí, sí, al mail y al Twitter. Sí, pero vos sabés que nosotros... ...así cuando estamos aburridos en los aeropuertos o en todos lados... ...le buscamos parecidos a todos, ¿eh? Y es difícil, ¿eh? Yo soy muy malo para encontrar parecidos. No, no, yo... Me la rebusco. El que es muy bueno es el negro Enrique. El negro Enrique es terrible. Pero aparte el negro Enrique te dice... ...es igual, ¿no? Sí, sí, sí. Nada que ver, te dice. No intrigas nunca. Primero te has entrado, ¿viste? Primero te has entrado, entras como un carlito y después te dices... ...tengo nada que ver. Bueno, Diego, acá vimos todos los que tenían que ver con Boca... ...el equipo del que quizás próximamente usted sea técnico. ¿O no? Digo yo. ¿Está en su deseo? Mirá, a cualquiera le gustaría ser técnico de Boca. Pero siempre dije que no me gusta que me hagan a mí lo que yo les puedo llegar a hacer a ellos. Yo no puedo hablar de ser técnico de Boca cuando tiene un técnico con contrato, un técnico que lo llevó a la final de la Copa Libertadores, un técnico que lo llevó a luchar el campeonato, y un técnico que tiene por jugar una final. Sí. Entonces, que no vengan a querer venderme de que ahora quieren que yo vaya, nada. Tienen un técnico bárbaro, que lo disfruten. Bien, yo ya tendré mi tiempo. Yo, lo que digo es para el bien de Boca. No es para querer ganar un lugar en Boca. No. Yo sé que hoy no tengo cabida en Boca. Y lo sé perfectamente. ¿Por qué? Porque hay un técnico que hizo las cosas bien. Y ese es Falcioni. Si la hubiese hecho mal, sería el primero en decir Falcioni, pica. Bien. Porque se lo dije a la golpe y se lo dije a varios. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Entendés? Y mientras tanto... Y mientras tanto se está decidiendo... No, cuando se fue... Cuando se fue... Perdón, perdón que te interrumpa. No, está bien. Cuando se fue a Bianchi... Sí. Y trajeron al maestro Tavares... Yo dije que el maestro Tavares era un bife de chorizo. ¿Por qué? Porque ni bien ni mal. Ahora el maestro Tavares es el capo del fútbol uruguayo. Pero después de irse Bianchi con todo lo que había ganado Bianchi... Sí, era muy difícil. Ver al maestro Tavares en el banco de boca... Sí. Era un bife de chorizo. Y la mucama de Tavares, ¿no? También que le chorea las cosas. ¿Qué cosa? Le estafaron las cosas. Te dio una cuenta de base. Eso es dato que tiene solamente yo. No, ¿cómo? Lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Sí, tiene cada cosa. Y por otro lado el tema, Riquelme, ¿qué hacemos con Riquelme? Se queda al final... Mirá, salió de que yo le dije que traidor y este... Yo dije, si estaba vacío que se llene. Y se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir que se llene. ¿Por qué? Porque peleate con Maradona. Peleate conmigo, vení a buscarme, sabe dónde vivo. No hay problema. A algunos podés pelearte con el 70% del país que es hincha de boca. Un poquito mucho, 70, ¿no? Bueno, bueno, yo digo 70. Después era 67, 68. Pero, no, no, pero es verdad, es verdad. Aparte Riquelme tuvo la suerte que no tuvimos ninguno de todos los que nos fuimos de boca de venir a jugar para la hinchada de boca con todas las fuerzas. Cuando nosotros volvimos, ya estábamos más para el geriátrico que para entrar a la bombonera. A Riquelme, boca, lo trajo en su esplendor. Sí. Entonces, ojo, que no comemos vidrio de boca, ¿eh? Nosotros queremos campeonatos. ¿Por qué? Porque estamos mal acostumbrados. Estamos mal acostumbrados. Claro. Está bien. Está bien. Perfecto. Pero ese es el tema de Riquelme. Que se llene. Vamos a ir a nuestro resumen de la semana número uno, Diego, si te parece bien. Vamos a ver ahora a Nancy Duplá, que estuvo en el programa, en tu programa estuvo, yo la escuché. Sí, un programa donde también estuvo el señor. Una semanita importante. En la metro a la mañana. Y estuvo Nancy Duplá hablando bien de TBR. Así que la vamos a probar de onda para subirnos el ego un poquito más. Si habla bien, lo metemos. Y también vamos a ver la polémica sobre la discriminación en la televisión a raíz de la inclusión de Ayelén en el programa de Marcelo Tinelli en Bailando por un Sueño. Y también tenemos, se cumplen dos años de la ley, de la sanción de la ley sobre el matrimonio, de matrimonio igualitario. Vamos a verlo ahora. Así es, pero tu tintura habitual, Raúl, te dura poco, te deja tu pelo reseco o sin brillo. Probá con otro tipo de tintura. La Farmacolor es la única tintura de larga duración especialmente formulada para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrás Farmacolor en sus 24 colores en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, la nueva línea Farmacolor de shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Recordá Farmacolor, el tratamiento que tu pelo necesita. Hola Gaby, escuchame que te quería decir, el programa de TVR de la semana pasada fue lo mejor que yo vi en la televisión hace muchos años. ¿El de Víctor Hugo decís? Sí. No estoy tan entrenado para ver tanta televisión, pero yo este programa me lo vería de principio a fin todos los días. Hay genio, hay creatividad, hay audacia. Si yo estuve pasable, este programa fue excepcional. Hubo una magia especial el programa, fue perfecto. Mañana va Maradona, si te sirve el dato, capaz que te gusta. Me encanta, seguro. Y a mí me invitaron y algún día, a mí me da mucha vergüenza ir a TVR. Por favor, Duplá, estás que se entra a mí. Sí, me da vergüenza. Pero no pasa nada. Es mi programa preferido. Muchas gracias. Lo mismo dijo Víctor Hugo, que tiene que prepararse porque el invitado es protagonista, lo dijo. Sí, sí, sí. Estoy muy feliz de estar aquí. Un poco asustado, tenso, porque conozco bien la dinámica del programa y sé que el invitado se convierte en una pieza trascendente, pero no defraudada. Por supuesto, tenés que estar a la altura de las circunstancias, es un gran programa. Por suerte están los conductores. Claro, por suerte los conductores. Pero vamos a sacar. TVR, remete con todo. En la semana pasada en los parecidos se imitaron a esta chica, Yelen Barreiro, la chica conciéndome de Down, con un arrocito. De sacados toñetis, a Yelen, mamá Luqueci. Me armó una polémica. Me parece que se fueron al carajo y se tienen que retractar de eso. ¿Pensás que fue discriminatorio, digamos, la comparación? Los que se hacen lo mismo, los pacatos de siempre, los que se hacen los culos. Me parece que han hecho algo de humor, y por ahí es un poco humor un poco más negro, pero es humor al fin. Todo el mundo dice cada barbaridad, no nos podemos asustar por eso tampoco. Pero este fin de semana, TVR remete con todo e imitó al novio con Gerardo Rosín. Con amor, el oprobio, Rosín joven, tu novio. Pobre chico, que te relacionen con Rosín, te la regalan. ¿A vos te molestó, como mamá de Yelen, esa comparación que se hizo en otro programa de televisión con un dibujo? Televisión registrada. Mirá, yo pienso que cada uno es dueño libre de decir lo que quiera. Ellos lo hacen a todos los famosos, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacen hecho a todos los famosos y a Yelen la dejaban de un lado, también íbamos a decir que era discriminación. Yo no soy la chica nao de bailando. Yo soy a Cine Barrero, sí tengo signo de nenao, pero soy más que eso. Yo desconfío de las buenas intenciones de la televisión de un show como el de Tinelli que incluya a una chiquita con síndrome de Down. 30 segundos de fama comenzando ya. ¿Cómo andas, maestro? ¿Bien? Bien. ¡Vale! ¿Es verdad que lo conocen como el Travolta de Río Cuarto? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto hace que viene dando de...? ¿Cuánto hace que viene con...? ¿Cuánto hace, maestro, que viene con esto de bailar como cuartetero? Un día. Un poco, perfecto. Bueno, no sé. ¡Está genia! ¡Te amo! Muy serio, Mr. Men, ¿eh? No. ¿Eh? No, más o menos, nervioso. ¿Cómo? Nervioso un poquito.